Bueno, dice, should the correlation, newborn babies, newborn babies, que quiere decir, react when they, y ahora pone, show, are shown pictures of faces, que show o are shown. Pasiva, tío, when they are shown, cuando a ellos se les muestran, ellos se han mostrado pictures of faces, que, dice, office staff, el personal de la oficina, who didn't pay for coffee, que no pague para el café, were not punished, did not punish, ¿qué es lo que significa punish? The punisher, que no se viene de punisher, el castigador, coño, de Marvel, were not punished, no fueron castigados, pasiva, ellos no van a hacer castigadas, ellos no van a castigar a nadie, en este caso alguien los castigaría, este es el uno, el dos, completa la frase con la forma correcta del verbo ta ta ta, the bank, que bonito el inglés, ta ta ta, since they got two more wars, since they got, el banco, pues sería, no ha sido robado, ¿no? ¿y cómo sería, no ha sido robado? ¿no? ¿cuál es el tema de la oficina? ¿cuál es el tema de la oficina? ¿cuál es el tema de la oficina? no ha sido vale pone the results y in the next week's newspaper vale haven por aquí el vero publish se publicarán los resultados en los periódicos la semana que viene will the results be published fíjate que en interrelativa va la auxilia delante pero esto va detrás serán publicados los resultados en los periódicos la semana que viene este buenísimo dice i'm going on the bus donde vas donde vas i'm going on the bus because my car y pone repair que tengo que poner dirlo en español voy en autobús porque mi cose pero di lo en pasiva el c c raro de pasiva aquí no nos vale como se diría en inglés digo en español voy en autobús porque mi coche está está siendo es igual que en español vein repaire participio es igual a ti yo cuando lo veo flip este ejercicio lo ha mandado o no va a mandar otra cosa no va a mandar ejercicio no va a mandar ejercicio no va a mandar ejercicio se lo aplicó y se le parece que no va a conseguir bueno pues yo te voy a dejar los ejercicios los ejercicios que tengo ahí